Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un mini haul, espero que les guste, así que comenzamos. Hola chicas, espero que estén muy bien, hayan pasado un lindo fin de semana. Así que el día de hoy les traigo un videíto que la verdad estuve, algunas cajitas las estuve guardando, aunque cuando a mí me llegan cositas, pues no soy de esperar juntarlas, aunque en esta ocasión me dijeron que por qué no hago haul y esas cosas, pero es que la verdad porque no me aguantaba siempre, cada vez que me mandaban algo, pues abría y ya, así que lo usaba. Ok, así que yo pude juntar al menos unas cosas y vamos a abrir estas cajitas que me trajo el correo. Así que bueno, espero que me vean bien porque ahorita estoy parada porque no quise sentarme, ya que a veces molesta un poquito la espalda y todo eso, entonces quería pues hacerlo así nada más grabándoles parado, ¿no? Así que bueno chicas, vamos a abrir esta de aquí, por ejemplo. Yo lo he cortado para que no estar a última hora como que abriéndolo y todo eso, va a estar forcejeando y todo. Entonces esta de aquí, vamos a abrirlo, me vino una bolsita así como un tornasol, tiene cierre. Bueno, esto sí está bien como que bien útil, la verdad, porque ustedes saben que estas bolsitas pues siempre nos hacen falta en cualquier momento y a veces pues para cualquier cosa que queramos guardar en el bolso. Bueno, esta de aquí por lo que veo son lentes de contacto, acá tenemos uno, otro más y tres. Esta de aquí es de la marca iCandies.com y en Instagram la pueden encontrar como iCandy. Ok, nada más, ok, no sé si me dio código, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero acá te trae un papelito, por ejemplo, explicándote cómo tienes que ponerte lente y todas esas cosas, cómo quitártelo, lavarlo, lavarte las manos antes de usarlo y todo eso, lo importante pues al usar unos lentes de contacto, ustedes saben que hay que tener mucho aseo en lo que es cuando, lo que se trata, bueno, cuando vas a utilizar lentes de contacto. Ahora, esta bolsita, lo único que cuando uno hace estos videos pues hace un basural, porque como uno tiene que estar abriendo todo, ok, es una bolsita así. Y vamos a abrir aquí, todos vienen así bien empaquetaditos y lo que sí me di cuenta es que todas, todas, por ejemplo, voy a acercarme un poquito más, todas vienen así, vienen con la botellita y el empaque para guardar el lente de contacto. Me gusta cómo viene el empaque. Ahí está. Y así. Y me van a disculpar que el día de hoy estoy con un maquillaje bien escandaloso, porque es para una colaboración, por eso que me alejé para que no se vayan a escandalizar con mi maquillaje. Este de aquí es un color marroncito. No lo saco todavía porque todavía no lo voy a utilizar, porque estos lentes a veces como no son de un mes, prácticamente son lentes de un año, entonces son lentes que necesita uno tener que tener aseo. Y cuando yo voy abriendo, abro y abro, abro, a veces me olvido cuál lente tengo, entonces cuando empieza, por ejemplo, los dejo ahí a un lado y luego pasa de que se forma como un zarro y se hace como que un, bueno, ustedes saben las bacterias y todo eso, entonces ya no me da ganas ni de utilizar. Entonces, trato de sacar de poquito a poquito los lentes para poderlos utilizar de una manera normal y sin tener que desperdiciar alguno que otro, ¿ok? Ahora, esta marca de GGGI, ya saben que ellos siempre me mandan, yo abrí y utilicé como dos, tres creo, porque ellos siempre me envían seis y ya saqué otros pares y cada vez que ellos me mandan, me mandan siempre, por ejemplo, un tatuaje, me mandan brillos y ya lo estuve sacando de aquí, de su cajita, porque todos lo que ellos a mí me envían, por ejemplo, cuando ellos a mí me envían, todos me envían con su paquetito, o sea, con sus, estos para guardar los lentes de contacto y todos los lentes de contacto que a mí me envían son lentes sin medida porque hay lentes que sí, sí tienen medida. En el caso de que tal vez tú tengas, este, medida en un ojo o en el otro, pues tienes que describirlo ahí cuando vas a comprar un lente de contacto porque cuando en las tiendas, en las páginas online, por ejemplo, cuando tú vas a buscar un lente, te sale en la parte de abajo, así que es muy importante que cuando vas a comprar un lente, chequees ese pequeño detalle que a veces tal vez uno lo ignora, pero tienes que ver si es que necesitas, pues, la medida para tú. Esta cajita aquí está abierta, ¿por qué será? Porque es una sorpresa que más adelante va a venir, ahorita. Ok, esta de aquí me mandó DuColor y acá tenemos, aquí tenemos, chicas, este, dos paquetes de pestañas, de brochas, ellos ya me habían enviado el otro, el otro de la colección de neón, me mandaron en color morado y esta de aquí es la que creo que es, porque la verdad, esta de acá que yo, que yo vi, es un color, es la brocha que, o sea, todas las brochas de su color me encantan, pero esta en especial, no sé, me enamoró completamente esta. Y para la marca de DuColor tienen el código de descuento KDOL1 y para esta es KAWIIDOL1, casi todo completo como el nombre de mi canal, pero para acá necesitas, solamente es KDOL1. Chicas, estas brochas de aquí ustedes se van a enamorar completamente porque son unas brochas tan bonitas y tiene un detalle en el mango, o sea, son varias por lo que veo, son 14 brochas las que vienen aquí en ese paquete y miren cómo son. Son súper, súper bonitas. El manguito que está acá es como tipo, no sé, se siente como gamuzado y miren el detalle, miren ese detalle y me encanta que este pelito sea en color fucsia, es un color muy bonito y la verdad, estas brochas me enamoraron bastante. Miren. Tiene una, ah, wow, miren, la brocha me encantó. Esta es como una brocha de difuminar, pero es más amplia. O sea, esta de aquí es más chiquita, pero la otra es más amplia. Miren. Qué bonita. Esta de acá me gustó, miren. Ahorita que la acabo de ver, es como una brocha de difuminar, pero más grande. Y creo que esta se va a convertir en mi colección favorita de brochas. Están súper, súper hermosas. Tiene variedades de brochas, la verdad. Yo para que no me quejo de DuColor porque DuColor tiene las brochas bien bonitas, bien bonitas de verdad. Y estas de acá te vienen con el protector para que le puedas poner a los pelitos aquí para que no vaya a perder su forma. Pero están muy, muy bonitas. Yo las voy a sacar para poder utilizarlas. Miren. Trae varias brochas. Y están muy interesantes las brochas de ojos porque son las que más me han llamado la atención. Miren. Ahora que me quedé como que enamoradísima de estas brochas. Ahora vamos a abrir la de Leopardo. Me encanta la caja. Miren. Es como entre mate y lo de acá refleja más. Ok. André lo tengo aquí atrás. Wow. Qué hermoso. Miren. Qué lindo. No sabía que venían así. Qué bonitas. Miren qué bonitas. Qué bonita es la presentación. Wow. Brochas. Y miren qué hermosas que son. Miren. Miren qué bonitas. El manguito es más gordo. Y miren. Están súper, súper hermosas. Wow. La verdad que están excelentes. Miren. No sé cuál. Ahora abriendo esta. Pues no sé cuál es mi favorita. Porque las dos las veo que están excelentes. La verdad que me gustaron muchísimo. Y ya me van a disculpar nuevamente. Porque André está aquí. Empieza a hacer su concierto. Empieza a gritar. Y ya. Ya lo escucharon. Pero. Adoré. La presentación. O sea. Así con su carterita. Me gustó mucho. Está muy linda. De verdad. Para que. Tenemos. Otro. 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 Esta de aquí es de Fox Wicks. Esta de aquí es una peluca. Y así me vino. Bien presentable. Con su mallita. Para el cabello. Y. Yo elegí en este color. Porque. Esa es lo que va a venir más adelante. Pero. Me gustó. Este color. Lila. Yo quería la buscar. Yo la encontré. Bueno. Yo elegí esta. Pero todavía no. Está. Está toda nuevecita. Porque no. Está todavía con el. Con la mallita aquí. O sea. Tienes que cortarlo. Todavía. Pero. Es una peluca. Así. Larga. Muy bonita. Yo luego lo van a. Me lo van a ver ya. Puesta. Esta de aquí. Esta peluca. Por ejemplo. No sé si me dieron código. De verdad. Porque a veces cuando me dan código. Me olvido. Porque cuando. Hay marcas que te contactan. Pues si te dicen. Ah. Te voy a dar un código. Pero a veces se me sale olvidando. Pero. Este. Me gusta que viene así. En esta bolsita. Muy presentable. Incluso la bolsita. La puedes utilizar. Para otra cosa. Hasta las mismas cajas. Chicas. Porque a veces yo las cajitas. Las guardo. Y las. Y las uso. Así como para que mis hijas. Guarden sus juguetitos. Chiquititos. Porque a veces. Para que no las dejen así tirado. Pues lo guardo para los muñequitos. Más chiquititos. Que de. De Sasha. O de Andrea. Recibí dos cajitas. De Sigma. Bueno. Sigma si. Siempre me manda de estas. Me mandó. Estas de aquí. Estas son unas brochas. Para. Difuminar. Son brochas. Especialmente. Para difuminar. Y están muy. Muy buenas. Miren. Yo creo que esa de difuminar. Nunca sale sobrando. Porque. Son brochas. Que la verdad. Si valen la pena. Y bueno. Sigma si tiene brochas. Es muy. O sea. La. La. Acabado. Está muy bonito. Para que no. Y también tenemos acá. Que son unas. Este. Unos crayones. Como. Como primer. Algo así que le llaman. Pero tiene como un acabado brilloso. Las. 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 Las sombras. Perdón. Así como en crayón. Y tiene. Dos brochas. Tiene una. Así como para difuminar. Y una para la crema. Que es para la crema de color. Así que son muy bonitas. Vamos a ver. Vamos a abrir una. Porque una es perla. O sea. Hay perladas. Viene así. Ok. Así. Y vamos a abrirla. Viene así. Miren chicas. No sé si se puedan ver. Acá. O sea. Se difumina. Muy bien. Muy fácil. Y como que lo puedes utilizar. Como. Para un look de día. Y sea más fácil. ¿No? O sea. Te pones solamente. Uno. Esto. Nada más. Y ya está. Pero los otros son como que más oscuros. Ahí está. Son más oscuritos. O sea. Sí se ven muy prácticos. Para un look más fácil. Más rápido. Esto se me acaba como rosita. O sea. Esta sí me agrada. Me agrada. Porque así nos podemos lograr. Hacer un look más fácil. Ya que a veces. Como somos mamás. Pues a veces no nos alcanza mucho el tiempo. Y creo que algo así. Es muy fácil. Me tomé mi QK. Bueno. Mi descanso. Y. Bueno. Aquí estoy. Estuve que atender a André. Entonces. Hasta incluso. Tuve una despeinada aquí arriba. Pero. Tuve que ver al bebé. Bueno. También me llegó esta de acá. Pero. Son unos labiales. Me volvieron nuevamente. Unos labiales así. Esta aquí es de la marca. Y. 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 Esta de acá. Luego. Tenemos. Esta de acá. Creo que es de Bisú. Si. Por acá dice. Por acá dice. Sí. Bisú. Creo que si no me equivoco. Son los labiales nuevos. Que. Que sacó Bisú. Y. Yo. La verdad. Estoy como loca. Queriendo. Conseguirme los. Los. Cuartetos. De. 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 Pero. No las encuentro. No las encuentro chicas. No sé cómo. Conseguirlo. Ay Dios. Esta caja se está bien cerrada. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver qué tal. La cajita está súper hermosa. Miren. Está muy bonita la presentación. Para qué. Excelente. Excelente. Ok. Se abre así. Bueno. Yo recién voy a abrir. Voy a ver estos labiales. Porque. ¿Cómo se abre esto? Están movidos. Ok. Ok. Vamos a acomodarlos aquí. Este creo que va por acá. Este aquí. Me gustó mucho. ¿Cómo están? Puestos. Ok. Por acá se salieron otros. Acá dice. El mundo en tus manos. Y trae aquí. Ok. Te trae todos los nombres con las ciudades. Y el nombre de cada labial. Por ejemplo. ¿Ve? Ahí está. Un labial. Es Toronto. Y trae la ciudad. Y los labiales. ¿Ve? Y el labial. ¿No? El color. Bueno. Acá se me ha movido todo. Chicas. Todo se me ha movido. Pero. Lo voy a poner. Están todos selladitos. Todos están bien selladitos. Ok. Yo los voy a. Abrir. Pero. Primero los tengo que acomodar. Ahora sí. Ahí está. Está muy bonito. De verdad. ¿Para qué? Me gustó mucho. El empaque. Miren. Muy original. Muy bonito. Y se cierra. Pues acá. Y ya está. Ahora. Si es que ustedes quieren que les haga un video. Porque aquí se me voy a tardar mucho. Y con mi bebé no voy a poder. No me va a dar tiempo de abrir. Cada esto. Porque miren. Todos están sellados. Tiene una plástica encima. Entonces. Ahora. Si es que ustedes quieren un video más detallado. Probando los labiales de Bisú. Por favor. Me dejan aquí abajo. En los comentarios. Me dejan si es que quieren que haga la reseña de estos labiales. La verdad que el empaque está muy bonito. Así que. Desde ahorita les digo. Pues me ha gustado un montón. Y acá como vieron. Miren. Trae de todas las ciudades. Los colores. Lima. Justamente Lima. De Perú. Miren. Yo soy limeña. Así que. Vamos. Me encuentre que ya está que me acecha. Y bueno. Este. Después de. O sea. Yo me acuerdo que BH Cosmetics. Me mandó un mensaje. Y me envió esta. A ver. Mira. Esta de aquí llegó accidentada. Pero. Igual está hermosa. Ya llegó. Lastimada. Pero. Está muy bonita. Pero lo único malo. Pues que está toda manchada. Porque se ha roto. Creo que se quebró. Un. Dice. Tina Jones Palette. Y está completamente manchadita. Que ahí está. Voy a sacarlo. Y es esta paletita. Pero la tengo que limpiar. Lo que sí se ha roto. Ha sido. Un rubor. De aquí. Ni siquiera como que. Ni siquiera está como para. Para rescatarlo. Ni nada. Pero la parte de lo que son los colores. De arriba. Lo que es sombra. Si está buena. Porque no se ha quebrado. Solamente la parte del. Del rubor. Nada más. Pero es una paleta muy linda. Que tengo que limpiarla. Este. Justamente. André. Empezó a hacer una travesura. Aquí chicas. Que la verdad. Pues. Como les digo. Voy a tener que hacer alguna reseña. De algún producto. Por ejemplo. De los labiales. Me lo dejan aquí en comentarios. Si es que ustedes quieren que lo hagan. Lo voy a. Lo voy a. Tengo que hacer aparte. Porque no me va a dar el tiempo. Esta de aquí. Es una cajita. Vamos a abrir. Lo que hay aquí dentro. Son unas pestañitas. Unas pestañitas. Dice. Ametai. Ahí está. Déjame que lo bajo un poquito. Acá le enfoque. Ahí está. Esta paletita. Creo que es una paleta. Me imagino. Porque como está. De este tamaño. Me imagino que si es una paleta. Vamos a abrir. Aquí está. Marvellicious. Creo que se llama. Ok. Vamos a intentar abrir la cajita. Bueno. No es tipo caja. Sino que ahorita. Como un forrito. Wow. Que bonitos colores. Miren. Los colores están. Pero. Están bien bonitos. Ay. Que lindo color verde. Miren este verde. Está. Hermosa la paleta. Muy bonita. Muy. Muy bonita. Tiene un espejito. Está muy bonita. De verdad. Gracias a. A Miss. A Miss. A Miss. A Miss. Y wow. Que miren. Está. Está. Está muy buena. La paleta. Está. Muy buena. De verdad que sí. Miren. La pigmentación. A pesar que. Miren. No estoy sin primer. Ni nada. Pero ha quedado muy bien aquí. Bueno chicas. Por último. Nuevamente. Me enviaron acá. De VH. La verdad que estoy muy emocionada. Porque. Me enviaron de VH. Cosa que algo que yo no me esperaba. Ahí está. No sé. Dice. Que es de aventura. Y no sé qué. Son estas paletitas. No sé si. No sé si. Llevaron a captarlas. Pero. Estaba que hablaba y hablaba y hablaba. Y la batería. Y la batería se me había acabado. Y bueno. Estas paletitas. No miren. Esta de acá es. El rubor e iluminador. Esta de aquí es de sombras. Son de 16 colores. Bueno. Yo la verdad. Recién que voy a probar algo de VH. Después de algo de muchos años. Porque me acuerdo que. Yo tenía una paletita de VH. Pero fue. Uff. Hace como que. Una década. No me acuerdo. Pero. Esta. Perdón que se me va en la. Se me seca la garganta. Y. Es esta de aquí. Quiere 16 colores. Son como. Estas de aquí por ejemplo. Son de colores más oscuros. Ahí está. Colores más oscuritos. Y aquí tenemos otra. Que tiene colores como que más veraniegos. Esta de allá como que. La veo como que colores como que más nocturnos. Como que más de noche. Este de aquí es de más este. O sea. Son de verano. Pero la veo como que de esa manera. O sea. Yo la veo así. Y esta de acá por ejemplo. Tiene colores como que. Más así. Más atrevidos. Está muy bonita. Bueno. Ahora no sé ni cuál voy a utilizar. Y esta de acá. Es de rubor e iluminadores. Y glowing. Listo. Ahí está. Yo creo que voy a empezar a cambiar de iluminadores y de rubores. Porque siempre utilizo los mismos. Pero está muy linda la paleta. Está muy bonita. Y bueno pues chicas. Eso sería todo. Aparte también que me habían enviado de esta marca de aquí. De auto. Está bueno. Yo había varias cositas que me habían llegado. Pero yo no las sé. Yo no esperaba. Espera este video para abrirles. Yo las abierto ya mucho antes. Y bueno pues chicas. Este les voy a estar haciendo otros tipos de videos. Como ya de poco a poco lo estoy agregando. También este. Un poquito de enseñarle maquillaje paso a paso. También otras cositas. También les voy a estar aplicando al video. Al canal. También les voy a estar agregando un poco de outfits. También pero outfits para mamis. Como yo. Chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Yo les voy a estar agregando. Como les digo. De todo un poquito. Ya André empieza ahorita a lloriquear. Así que yo no quiero que se vaya a poner más lloroncito ahorita. Así que chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. No se olvide. Regalame un dedito arriba. Y suscribirse al canal. Bye bye.